...música y enseguida vuelvo. Anda, no a triunfar. No nos hagas esperar. Se están aplaudiendo. Anda. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el foco. Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como lo bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el foco. Mira que se rompen ya de justo las maracas, y de los timbales ya se quiera alborotar. Se divierte así el pande, y también es alemán, y se alegra a los blancos, ya está acostumbrado. Ay, si baila esto un inglés, se le meten al boroto, y es pa' que se vuelva al oto. ¡No nos hagas por él! ¡No nos hagas por él! Oye cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como lo bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el foco. Muchacha bonita, mi linda cachita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el foco. ¡No, no, no! ¿Cansado? Va, un poco. Dame fuego. Como todas las noches, todos locos contigo.